Ahora me encuentro con Ilia de Marota y es encargada de la ampliación del Canal de Panamá, miembro de la Autoridad del Canal de Panamá también. Óyame un poco para que me dé más detalles de la importancia de que ya se comiencen a trasladar las compuertas a través del Canal de Panamá. Bien, lo significativo es que de las compuertas del Pacífico, todas están todavía en el Atlántico. Hoy es la primera compuerta que va a ser instalada en las cruces del Pacífico, que va a transitar al Pacífico. Va a ser ocho tránsitos, uno por cada compuerta, porque tienen que ir por barcazas. El barco que trajo todas las compuertas a Panamá es un barco post-Panamá, que no cabe por las cruces existentes, de manera que hay que transportarlo una a una, como se hizo en Italia, igualmente para ir del lugar donde se fabricaron al puerto de Trieste, que fue donde se embarcaron. Hay mucha expectativa por el tema de los avances de la ampliación del Canal de Panamá. ¿Ya la CPA ha tenido un acercamiento con Grupo Unido por el Canal para por lo menos saber la fecha de entrega? Bueno, según el acuerdo al que llegamos en marzo, que perfeccionamos en agosto de este año, diciembre del 2015 es la fecha, sin embargo se le dio una extensión al contratista de 15 días por la huelga que tuvimos de Suntrax, así que supuestamente enero del 2016 deberíamos concluir la obra. Si no hay más atrasos. ¿Cómo está avanzando actualmente la ampliación del Canal? Lo que es el programa de ampliación lleva un 80% de avance a la fecha, y lo que es exclusivamente el proyecto de exclusa lleva un 77% de avance. ¿Qué diferencia tendrán el tema del funcionamiento del actual canal con el canal ampliado? Porque hay mucha gente que desconoce cuál sería el funcionamiento de la diferencia. Bueno, realmente vamos a operar de la misma manera, convoy, ¿no? Todos los barcos van norte en la mañana y bajan sur en la tarde. Básicamente vamos a manejar tres líneas de tráfico en vez de dos líneas de tráfico. Básicamente es lo mismo. Sí hay diferencias en lo que es el funcionamiento de cada exclusa. Las exclusas existentes tienen compuertas abisagradas. Las nuevas exclusas tienen este tipo de compuertas que es diferente, que es rodante. O sea que la exclusa per se tiene algunas diferencias. Aquí tenemos locomotoras que podemos ver ahora mismo. En la exclusa nueva no vamos a tener locomotoras. Pero lo que es el manejo del tráfico será similar. Por lo menos la compuerta que está pasando en estos momentos en el lado de la TUM tiene una medición de 33 metros aproximadamente. Un poco más chico que el tema de las torres de Panamá-La Vieja, según una nota comparativa que hace la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Cuántas compuertas serán trasladadas para estos días y en qué fecha y cuál será la estrategia que se utilizarán? Bien, al final son ocho compuertas en total que vamos a transitar. Sin embargo, nada más hay seis en Panamá porque hay dos que vienen en camino de Italia que deben llegar el 10 de noviembre a Panamá, si el tiempo lo permite y el tráfico no se atrasa. O sea que ahora mismo vamos a mover la primera y vamos a estar moviendo todas estas que están aquí para poder estacionar las cuatro que vienen en camino. O sea que el área donde esta estaba estacionada se va a liberar para poder recibir las cuatro que llegan el 10 de noviembre. Así que antes del 10 de noviembre todas las compuertas que están ahora mismo aquí, que pertenecen al Pacífico, tienen que haber transitado las exclusas. Hace un rato conversábamos con uno de los miembros del Grupo Unido por el Canal y él mencionaba que la diferencia de estas compuertas con las exclusas es que estas se deslizarán y que se le podrá dar mantenimiento. ¿Qué beneficios traerá este tema de que no tengan que paralizar el funcionamiento del canal de Panamá para poder darle mantenimiento? Claro, eso era muy importante cuando consideramos el diseño de las exclusas porque ahora tú tienes dos líneas. Tú puedes cerrar una por mantenimiento brevemente mientras tienes la otra en operación. La exclusa nueva es una sola exclusa, o sea que no podemos cerrarla para mantenimiento. Entonces es una ventaja que en el mismo nicho donde ella se estaciona, tú lo haces como un pequeño dique seco y haces mantenimiento ahí. O sea que no hay que cerrar la exclusa para removerla con puertas, para llevarla a un dique de reparación para darle mantenimiento. Bien, palabras de Ilia de Marota. Ella es vicepresidenta de Ingeniería, vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería y también encargada del tema del canal de Panamá, de la ampliación del canal de Panamá que actualmente se lleva a cabo. En este momento estamos viendo en pantalla esta compuerta que es la más pequeña. Tiene dos cintas tricolores de rojo, blanco y azul y está siendo arrastrada, ¿cómo podríamos decir? Es remolcada, remolcada. Sí, aquí vemos un remolcador enfrente y tiene dos remolcadoras atrás. Ella está siendo posicionada en la cámara junto con las locomotoras. Ahora vamos a nivelar el nivel del agua para que ella pueda entrar entonces a la cámara superior. Estamos en la cámara media, ya pasó de la cámara inferior, que es al nivel del mar Atlántico y vamos a subir al lago Gatún, o sea que son 27 metros de diferencia entre las tres cámaras. Una vez esté lista la ampliación del canal de Panamá, ¿qué proyecciones tiene de la cantidad de barcos que podrían pasar de tipo post-Panamá? Bueno, la exclusa post-Panamá debe manejar una capacidad de hasta 14 barcos post-Panamá por día. La diferencia fundamental es que las compuertas actuales funcionan a bisagradas con este movimiento y las compuertas actuales van a ser rodantes. Llevan un carrito en la parte delantera y otro carrito en la parte trasera y mediante la ayuda de unos cables jalamos de ellas y conseguimos que abren y cierran en ese sentido. ¿Ventajas? Básicamente, primero, rapidez. Las compuertas pueden abrir y cerrar más rápido. Estamos hablando de que son compuertas más grandes que las actuales y cerrarán en cuatro minutos y medio aproximadamente. Y luego, mantenimiento. Estas compuertas, al funcionar de esta manera, se pueden colocar dentro de un garaje, cerramos la puerta del garaje, vaciamos de agua el garaje y ahí podemos hacer cualquier reparación en seco. Esa es la gran ventaja respecto a los compuertas actuales. Ahora, ¿de qué material están hechos? ¿El tema de la duración son más duraderas que las actuales? Estas compuertas están construidas básicamente en acero. Esta en concreto lleva 2.200 toneladas de acero. Acero de alta resistencia, el cual se ha soldado en Italia durante un proceso que ha durado tres años, la fabricación. Aparte del acero, están pintadas con una pintura especial de epoxi y además llevan unas piezas, se llaman ánodos de sacrificio. Básicamente son unas piezas de aluminio que van conectadas con el acero y lo que hace es que la corrosión, primero se come el aluminio y luego el acero. Cambiando estas piezas, junto con la pintura compuerta, aseguramos que duren como mínimo 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias!